Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LoL, en este caso estamos con Jon Hola Y Sneider dentro de la partida ¿Qué andas bros? Y vamos con... Dije que paso, pero me preocuparon Cada uno de nosotros, Sivir como ya es costumbre, con un personaje nuevo que dijo que se iba a hacer los junglas En este caso es Nocturne Y yo voy con una Evelyn Después tenemos a una Aire y a una Jinx Evelyn va a ir, no JG, sino ADC O top, sub, el tema es que va sub Después tenemos un Brand subjefe, una Zyra, un Veigar, un Maestro G y una Kai'Sa El problema, Sneider, que estaba viendo yo, es que la Kai'Sa y la Zyra, si separa el personaje, hacen mucha pupa Y está el Veigar, que se modeliza, y después el Maestro G Ah, macho, yo me asusté yo bueno, pero ¿qué pasó? O sea, no sé, fue lo que vi yo, no sé si Jon habrá visto lo mismo, porque Jon me puse nervioso por eso Sí, se notó que Jon se pasó a su habitación Jon, ¿por qué pusiste...? ¿Por qué dijiste eso así? ¿Por qué no le carga? ¿Jon? ¿Jon habla? ¿Jon? 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 Bueno, creo que eso significa que salió la Yamaha Bueno, así es la vida chicos de un Youtuber que tiene pocos requisitos para subir videos El tema es que nos ha dejado aquí colgados Exacto A todos Por cierto, ¿escuchaste...? Tenemos al equipo de las locas locas, ¿viste? Entre la Ever y la Air y la Jinx Una más zorra que la otra Exacto Dios mío, y la Sivir que se pasó al bando Y el Nocturn, bueno, el Nocturn ni te cuento Si hubieras puesto a Zyra en Nether y hacemos el equipo completo ¡Jajaja! 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 ¿Eso lo pusiste? ¿Tú en Nether? ¡Jajaja! 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 ¡Basta Nether! ¡Jajaja! Que por cierto Ah, volví a Jon Viste que la... La Zyra tiene mejores proporciones que la... La Miss Fortune No, no Bueno, lo que le miran ustedes a los personajes Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Que te cuento que tiene más, Miss Bueno, que sepan que se me fue por un segundo el internet Me fui lo más rápido que pude a la sala, ¿eh? Sí, y te sigue sin cargar Ah, porque estoy intentando reconectarme porque me sacó Bueno, tendrías que haber hecho eso cuando nosotros estemos en partida Y tú reconectarte dentro de la partida porque ahora nos estás tirando para atrás a nosotros Si uno de nosotros se llega a ir por un segundo, una milésima de segundo de la conexión Nos va a dejar afuera y no nos vamos a enterar Bueno, eh... Si me... Si me voy mucho muteado es porque hay mucha bulla Aquí porque está... Mi... Mi familia lo típico Así que... Espera Espera Eh... Al tener menos de vida Evelyn recupera 15 vidas por segundo A partir de nivel 6 Ahora de manera que termina Torga Bienvenidos a la Crieta del Invocador Bienvenidos a la Crieta del Invocador Los campeones de la Crieta revelan a... Vale Aprendí algo nudo Eh... Bueno, voy a empezar con esto Es un pecado cubrir algo tan perfecto ¿Cómo baila este tipo? ¿Qué tipo? Drollmas 3 ¿Puedes irte a la jungla de arriba primero? Así te podemos ayudar, John Eh... Uy... Espera ¡Arriba todo el mundo! Eh... 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 Espera que... Espera que me la... Que la Jinx... La Jinx me va a ayudar A mi seria ama... Lo que yo le diga Si mi personaje es un poquito demasiado sexy, ¿sabes? Te había echado un ojo... Ahora arrancare los tuyos Esa voz ¡Bueno! ¡Ese baile de la Jinx! ¡Qué asco! Bueno, la risita si me gusta Si, pero... El problema sabe cual es... ¿Cuál es? Que... La muchacha esta... Mucha resistencia física no tiene Si no, viene yo El problema es que... Bueno, yo me voy a subir estas habilidades Pero la verdad es que... Ah... Bueno, ya se cual es... Es esta En la noche... Eso si... Mueve las manitos de una manera... ¿Quién? Quedas flipando... El nocturne... ¿En serio? Me las mueve rapidito... Voy pa' allá... Y la pregunta era... Veigar... ¿Qué estabas tratando? ¡Ay! ¡Quién me mata! John, ¿sigues vivo? John? John... Ah, sí... Creo que... Que el pulgarcito fue que sí ¿Qué? Cuando yo te responda algo... Tú me respondes con el pulgar, John... Con el... Con el pulgaste... Con el pulgaste... Entonces si no se está escuchando... John que ayudo al pobre y al amados que está picando desde hace rato... Mi personaje se pasa un poquito... El tema... Ah, no me puedo comprar nada todavía... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 98, 99... Voy pa' allá, John... Ah, que esto le chupa la vida... ¿Que le chupa qué? La vida... Eh, me gusta el personaje... Es un poquito lento, pero pues... Ah, ahí, ahí... Hay que acostumbrarse, macho... Ah, mira... Una vez probé la paz... Solo fue que me agravo... Claro, esto puede mostrar un vehículo... Mira pues... Hola... Ja, 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 ja... Bueno... Que se lo hiciste el personaje... Che... Que se lo hiciste el personaje... Che... Que se lo hiciste el personaje... Que hace el Veigar acá... Bueno... Bueno... ¡Nether! ¿Qué pasó, muchicho? No sé, macho... Te dio... Che, tiene muy poco ataque... ¡Ay, mi niño! Ya sabe usarlo... ¡Ay, mi niño! ¿Qué cosa? El personaje... Estoy tan orgulloso de ti, niño... Así se hace, Snyder... ¿Te vienes a darle a la torreta... O me quedo yo solo aquí? ¡Campeón! ¡La voy, señora! Che, no se supone... Que mi personaje... Tendría que entrar en... Ese es mi... Su personaje es demasiado sexy... Bueno... El Veigar este... Como... Su personaje no es... Bueno... Bueno... Buuuuun... ¡¡Ey, ey! ¡Qué cañones esto! Yo aquí... Sean... Bueno, uff... ¿Cómo vas a ver? Eh ¿Por qué estoy recuperando tanta vida, macho? ¿Lull? Mira, mira, mira ¿Qué cojones? ¿Qué hice? ¿Qué toqué? Bueno, bueno Se ha comprendido, ¿no? ¿Mateo? ¿Mateo? ¿Tú sí, macho? No sé qué me pasó Pero esta regeneración que tiene no es ni medio normal Es el personaje Creo que es la pasión, bueno, aquí ya Ah, no, la pasión, la perla De rejun, rejun Eso también Bueno, la perlita es el macho Eso te regenera Está muy buena esta cosa, ¿por qué yo la mejor o no sé? Señor Y también el personaje está bueno También Todos mis ex están muertos Ah, mira Justamente me hizo acordar a mis ex Todos mis ex están muertos, dices Bueno Mata a ese sapito, es neger ¡Tú puedes! ¡Vamos, campeón! Por cierto, cuando le doy al espacio pasa algo ¿Eso para qué sirve? Para... no sé Bueno ¡Eh, eh! ¡Viene el G! ¡Viene el G! ¡Ah! Me destroza el G, me estás el G, me estás el G ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Quiero partir un edad mayor ¡Dobes! ¿De dónde? ¡Voy para allá! ¡Voy, te ayudo! ¡El otro responde, macho! Tengo ulti Bueno Bueno que mi niño ya sabe usar los personajes Si y el mio no tiene Tiene tan poco poder de ataque Que da una lastima macho Uy mira Ah me encanta cuando hablan sucio Que bien si mi personaje se pega Es demasiado macho Si un poquito se pasa Creo Bueno por bastino Para el video Chon La proxima no te salvo eh Deja que habrán eso Que es esto Yo solo tengo aventuras Vale Vale Fuera luces Ok a los tipos les tengo que pegar Mientras dure la maldición Ojos que lo ven Corazón que lo siente Ah No se que hago pero bueno Si no hubiera sido por el Brad Me la cargo Que cosa? Espérame son Que es por ti Que mate a Kaisa Pero me mato el Brad Si no hubiera estado el Brad Lo hubiera ganado y ya Y hubiera escapado Son si quiere ver para atras ¿Verdad como que es buen idioma con ese personaje? Che me hago una pregunta ¿Me vea el Veigar? Si me ve Toma La 3 se me ve el Veigar No me vea eh No se que me vea eh No se que me vea eh No se que me veía Nací entre un millar de gritos Un poco no No se que me vea eh Todos se ven igual en la oscuridad Bueno Che, aquí no viene nadie o... Son Necesitas encontrar La noche es mi velo Es que volvíamos a la escuela ¡Ah ya! ¡No! ¡Ay! ¿Son? Si le pegaban no había problema, eh ¡Ah! Que te lo hiciste tú ¡Sube! ¡Sube Nether que está poca vida! ¡El G! ¡Ay! Bueno, dale ¿El G o el Veigar? ¡Ahí había un G ahí recién! ¡Ah! 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 Que vaya contigo Creo que yo solo no podría, digo Voy para allá La torreta se la tiraron, ¿no? Creo que sí Creo que sí Sí ¡Fue! ¡Cállate! ¿Dónde estoy? ¡Ay! Bueno Espero que me la juzgué ¿Te mataron? ¿Qué? Espero que me la juzgué debajo de torre Por eso ¡Joder! Bueno Encontré, sí Ustedes decían. ¿Dónde estará? Yo lo encontré Encontré el G? ¿No lo había matado yo, pues? No Estaba ahí Va, creo que era el G, no sé Había algo con poca vida ahí Si, era el G. Está arriba con John ¡Jones, métete el jungla! ¡Jones, métete el jungla! ¡El G! ¡Corre! ¡Ataca! ¡No, no, no, no! ¡No ataques, no ataques! ¡Corre, corre! ¡Corre, John, corre! ché como que le dejaste a poca vida macho bueno bueno eso de ve a jungla y de repente huye chicos ahora vengo eh el nader si me bro creo que es buen momento para hacer spam no creo que si el valor este si suscríbase a mi canal necesitan ayuda allá creo que si deja lejos al veigar este de allá y me teletransporta hacia ustedes no voy 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 bro que gatita tan tierna que tengo macho para demostrarme que quiere salir al baño se pone a romper el sillón no es una ternura hola si si hola 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 a ver hablen hijo de su madre chaval te mato no pero muy bien muchacho uff che eeeeh yo sabes que soy tu support no equivale a la profundidad eh vale voy a tirarle ese heraldo chicos porque se me va se me va a eh maestro y en ese en ese arbusto acá cuidado verga pero no es chico tu te equivocaste en algo no? si si un boton equivocado sabes? eh bran si bran y toda su familia si 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 madre mia que nos hicieron la envolvente chaval Si si a mi un poco mas que la envolvente JODER macho no que a mi mas que el envolvente me mataron no tu Nike que tengo aquel Nocturne llovida pero mucha eh ay la torreta ay mi torreta Hay mi torreta Yo soy mi torreta Hay mi torreta ¡Mi torreta no! ¡Mi torreta no! ¡No! 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 ¡No me toquen! ¡Asesino! ¡Qué horror! ¡Cuál oscuridad! Eh, por cierto, la torreta de acá, ¿qué pasó? ¡Necesito vida! Y la torreta... Creo que necesito más velocidad Una de vida que flipas, macho ¿Cuánto tiene de ataque este bicho? Che, ¿ustedes cuánto tienen de daño de ataque? Eh, poquito Tengo... Denle al casco que está al lado del personaje Y miren los números Es el hacha Tengo... Yo no veo ningún hacha Al casco, John No a la runa Tengo... 200 de daño Ah, yo 81 Bueno, 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 bueno Y... Y... Solamente que... Hago demasiado daño Pero con este personaje Me tengo que subir la velocidad de ataque de una manera Cada parte de su tormento No... Eh... Es muy... Se pueden hacer hasta 1000 y pico, pero... Se van a hacer dragón Se van a hacer dragón Son los 5 en dragón Son los 5 en dragón ¿Dragón en 5? ¿Qué quiere que le haga? ¿5 personas en 5? ¿5? ¿Vamos? Bueno... Si... Nos vamos Enseguida, John, eh Uff... Oye... ¿Tienes unas... Unas ansias? Sensual cuando te duele Ya... Tranquilo, lavado Tranquilo ¿Qué dijo esta chica? Me siento sensual cuando me duele Bueno... Bueno... Ponen el título mal 18, por favor Si... Esta muchacha se pasó... Es bajarle... Deberías bajarle el volumen al personal Un poquito Yo muero cuando solo un poco de dolor era suficiente Un poco de dolor era suficiente Un poco de dolor era suficiente Tío... Ya la chica está como fumadita un poquito, ¿no? Fumada, ¿no? Re caliente Ose... Ose... Uso... Ose... Ayuda No puedo, John, mira donde estoy John, mira donde estás tu Bueno, bueno ¡Bueno! Se acabo Esto te pasa por puto Llevamos todo, sniper No puedo bro, voy a bajarle esa torreta a ese Porque no se han bajado ninguna ¿Sabes que es el problema? Lo que me estoy armando y no estoy armando nada de daño Tengo un problema Bueno, tampoco, también me tengo que armar un poquito de vida yo mejor Siempre déjanos con ganas de más Ve Igari ¿Y qué? Sí, ya sé, ya lo he Voy para allá ¿Puedes? Creo que sí, pero con la otra no La tuya es hasta el último momento, ¿no? Bueno Algo de los días Ahí la Iri Voy para allá Iri Que me iba a hacer red, pero no Ehhh No, 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 me coja los bichos, vamos por favor Bueno, adiós Eveli ¡Hasta la última gota! Él me criticaba a mí, macho Es que no tengo vida, macho Es que no tengo vida, macho Es que este personaje hará todo lo que quieras, eh Bueno Hará todo lo que quieras, pero no, resistencia no tiene Schneider, ve a mí, por favor Mírame a mí la vida Tengo poquita, macho Y bueno, Noctur Armate vida Si tú estás matando, creo que eres el único del equipo John John pasa directamente de matar algo, ¿no? Ah, no, está igual que soy yo, supongo Bueno, ¿qué pasa con esta gente que no baja torretas? ¿Me lo pueden comentar? ¿Qué? ¿Tus compañeros? Ustedes, todos Ah Menos mal, yo pensé que estabas hablando de alguien más, macho Bueno No, creo que ya me la estoy jugando, macho Me voy contigo, John ¿John? ¡John! ¿John? Ah, no, pero que John está mu... A buenas horas vienes a ayudarme ¡Bran! 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 ¿Por qué? Ah, él se los cargó el Airy Muy bien Se va a hacer un extermino ¿Quién? Pues el equipo contrario Nah ¿Parece? ¡Vamos Airy! ¡Ataca! ¡Bran! 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 Así que les gusta Rudo Así que les gusta Rudo ¡Bran! No me acordé que la próxima vez le pongan recomendaciones un cubo de agua fría para el LOL como objeto básico necesario para este personaje ¡Me encantan los seres felices! ¡Ah! ¡Que me ve! Yo estoy contento ¡Vamos! Bueno, John tranquilo ¡No pasa nada! ¡La Airy! ¡La Airy vio el epicidado en matar a los tres! ¡Me gusta! ¡Que peripada! ¡Oh, chaval! Bueno ¡Ah! ¡Todo daño de ataque! ¡Toda velocidad! ¡Me decían! Bueno, tranquilo, John Cago en todo No es necesario tanto, John ¡Mil, muchachos! ¡Mil, muchachos! ¡Mil! ¡Muchachos! ¡Uy! Pero ustedes van... ¡La más deja de hacerte mi bichito, por favor! Seguro que estés muriendo de algún lado ¡Va a matar! ¡Va a matar! ¡Se va a matar, macho! Sí, ya sé, ya sé ¡Tonto, macho! Eso de poca vida le va perfecto a este lucho ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Ah, bonita! Bonita robada de Kier Me encanta Pero de las grandes, ¿eh? ¡Qué hijo de su madre! Y antes dice que de las grandes ¡Qué hijo de su puta madre! ¡De las grandes, eh! Me mata al Minion, macho Me mató un Minion ¡Cincuenta de maná! Qué hijo de su madre, macho Eh, bueno, necesito un poquito de ayuda Eh, chicas, se pueden ir para mí, porfa, gracias Bien Bueno ¿Tú sigues vivo? ¡Venga, yo! ¡Dios, Jan! Lo bueno es que los Minion están haciendo Todo nuestro trabajo ¡Hala, la que se mete de chorra al lion! Se ha salvado de una manera que te cagas ¿Y pues tú qué tienes en la boca, macho? ¿Te escucha medio raro? No, 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 que tenía la mano en la boca Bueno, por salvar a la Jinx, me mataron ¡Buena la Mouth, buena la fan de Kier! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Justo de donde escapamos la Jinx y hoy te metes tú! Excelente ¡Vamos, Noctur! ¡Por dentro! ¡Se escapa! Su nombre me dijo que usara más ropa ¿Qué dijo? Así que me vestí con su pie Bueno ¡Vamos, parecí! ¡Gracias! Un poco mal ¡La perdura! Regenérate, gracias ¡Oh, cierto! ¡Che, aquí no había un enemigo! ¡Dragon, dragon, dragon! No 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 no, la más... Mil 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 mil, ESTRACA! Ha la. No, Adri, conmigo no cuentes para esto, Adri! Adri, ARI! No, 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 no. VIVA LO TENGO CARAJO, COMO SE LO TENGO QUE DECIR? VIVA LO TENGO! Ah, lo más épico que he visto en mi fucking vida Recién ahora tengo un poquito de vida, ¿sabes? 111 de vida Este bicho no tiene golpes críticos, ¿sabes? Se están bajando la torreta de ADC los minions Por favor Juega la de top Bueno Chicos, una ayudita Sí, son tus ideas Hey, pendejos del chiste, que ayuden ¿Me pueden ayudar? Que no puedo, mira ¿Dónde estás tú? Muerto Muerto, cabrón, muerto Eh, Beigar Meep Beigar Meep John, no John, no John, 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 John Bueno ¿Murió? No, pero te juro que está nada Es que este tipo tiene potra, pero, ¿una manera? ¿Una potra? ¿Qué hijo de su madre, chaval? Cuando les digo que despejen ADC y este que hace aquí Velocidad, amigo Se llama usar las habilidades para huir Bueno, Larry, bueno, Larry, bueno, Larry Bueno, la mouse, bueno, la mouse, bueno, bueno Retrocedan, hijos míos, retrocedan Bueno, yo no es ¿Qué nos hizo Kaka de un golpe? Yo me piro la mouse Adiós, muy buena La mouse, vete de ahí, hijo mío Los estoy atrayendo Ahora sí ¿Cómo es posible que de un golpe se salga en miércoles? Yo creo que el noctur está en otra cosa macho Ya estoy llegando chavales La visión Dice que ya estoy llegando y lo ponen tan fino al pobre Pero como tiene tanto daño esto Si, ya se, degenerados ¡Noooo! 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 ¡Malos! ¡Hola gente! Eh, y el brand, eh, solito Eh, tú sube, tú sube este video, hola No importa que tú subes el video Gracioso cuanto menos está quedando ¿Sabes cuántos, cuánta gente se puede, puede decir He subido un, un video erótico de LOL Sin necesidad de moverse a otra plataforma Nadie ¿Pueden por favor ir a ADC? Que la JING no está trabajando mucho que digamos Bueno Nocturne Ha sido un honor amigo mío Nocturne 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 Vamos para allá Asesinato doble enemigo Nocturne 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 Creo que me estoy pasando Ponte la voz que ya lo maté ¿Qué? Creo que me estoy pasando Cuando dicen Ponte algo de vida La voz En medio No tengo vida, no puedo hacer nada Ya sé Restero y voy ¡Ay que esta cosa no! No, no, no ¡Tú encuentro! ¡No, no, 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 no ¡Estoy llegando a la voz! ¡Por favor no muere! ¡La voz lo mueve! ¡¡La boca! Ah, sí ¡Si, sí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tú, tú ven, ven, ven! Bueno Pero ¿qué me salve ahí? ¡Bueno la voz! ¿Qué tal los hijos? Esto no tiene diosintuve como a haber tenido hijos la mod puedes ayudarme para matar bueno bueno vamos todos a por él como es posible que un enano nos esté matando ven aquí ven aquí se están haciendo varón no pasa nada solo estoy buscando a ese alguien especial aaaah corre yo no corro yo si corro yo voy a ir todos lanzados contigo no vete vete Sean vete vete que uno puede morir por la tontería no dos ay que me voy a salir ya he visto eso se le llama habilidad de wizard loco chapa mucho bueno alguien me ayuda con el brand bueno 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 de maro no 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 ven niden no 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 sniden huuuuuh niden rsr niden en su like y nos vemos en próximos vídeos de lol hasta la próxima no 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 esto no se puede acabar hasta la próxima